Saludos desde una muy temblorosa ciudad de México esta mañana. Acabamos de registrar un sismo fuerte, así que si a los mexicanos nos ven un poco pálidos, es por esa razón. Bienvenida a toda nuestra audiencia, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Erika Ruiz Sandoval y les doy la más cordial bienvenida a esta décima edición de la iniciativa Diálogo de Think Tanks México Unión Europea. En esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental, que es el que tiene que ver con las lecciones aprendidas durante la pandemia sobre políticas de género, sobre lo que tenemos que hacer, porque es evidente que hombres y mujeres están experimentando realidades distintas en esta pandemia, tanto en el mercado laboral como en el ámbito doméstico. Estas realidades reflejan tendencias existentes ya estaban ahí antes de que llegara la COVID-19, pero se han visto exacerbadas por las circunstancias extraordinarias que han provocado la crisis de salud, incluido el confinamiento y también la crisis económica que empieza a hacer estragos. Los tomadores de decisiones deben tomar en consideración la perspectiva de género durante y después de la pandemia a la hora de elaborar políticas públicas que involucren a los trabajadores de primera línea, que tengan implicaciones para el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y que ataquen la violencia de género para poder proteger a las personas en situaciones vulnerables. Los trabajadores de primera línea, como ustedes saben, tienen niveles mucho más intensos de exposición a la COVID-19 y tienden a ser sobre todo mujeres quienes están en esos puestos. En la Unión Europea, 76% de los trabajadores de salud y 86% del personal dedicado a brindar cuidados en los servicios sanitarios son mujeres. En el caso de México, 79% de los enfermeros son mujeres y 96% del personal de cuidado también son mujeres. evidentemente, también son las mujeres las más afectadas por la pandemia porque sus trabajos o sus actividades requieren el contacto físico, como es el caso de los cajeros de supermercado, o porque trabajan en sectores muy afectados por el confinamiento, como pueden ser hoteles y restaurantes. En la Unión Europea, por ejemplo, las mujeres representan el 82% de todos los cajeros de supermercado y en México son mujeres el 57% de los trabajadores informales. En este sentido, las decisiones incluidas en los paquetes de recuperación económica o dirigidas a los profesionales de la salud deben considerar el bienestar y la salud ocupacional de las mujeres. En el tema de la violencia doméstica, las medidas de confinamiento han profundizado las disparidades estructurales que afectan a mujeres y niñas. En todo el mundo se ha registrado un incremento intolerable en la violencia doméstica y de género debido a las tensiones que produce el confinamiento. No hay datos para la Unión Europea en su conjunto, pero por ejemplo, países como Francia han registrado un aumento del 32% en los reportes de violencia doméstica por semana, mientras Lituania registró un aumento del 20% en los reportes de violencia doméstica en el confinamiento con respecto al mismo periodo en 2019. En la Ciudad de México, los reportes telefónicos por violencia doméstica aumentaron en 191 y 210% respectivamente en los dos primeros meses de confinamiento en comparación con el mismo periodo de 2019. La Unión Europea reconoce estas disparidades y ha identificado a las mujeres y las niñas como grupo prioritario en el paquete Team Europe con un monto de más de 23 mil millones de euros. La Unión Europea ha hecho un llamado al más alto nivel para que los servicios de salud y protección estén plenamente disponibles para atender las necesidades y respetar los derechos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. La participación plena y efectiva de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en todas las etapas de respuesta al coronavirus y en la recuperación debe asegurarse. En este sentido, este webinar busca intercambiar puntos de vista en ambos lados del Atlántico con el fin de descubrir cuáles son las mejores recomendaciones que se pueden hacer en materia de política pública y de lecciones aprendidas durante la crisis de la COVID-19 y desde luego desde una perspectiva de género. Para este fin nos acompañan Sara Bayoko, investigadora de la unidad de trabajo y habilidades del Center for European Policy Studies, David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, María Solanas Cardín, directora de programas e investigadora en temas de género y gobernanza global en el Real Instituto Elcano y Ruth Zabaleta Salgado, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y profesora de la UNAM. Muchas gracias de antemano por compartir sus ideas y experiencia con nosotros. Conforme avance la conversación, por favor escriban las preguntas que tengan en el chat en línea de este webinar y diríjanlas al experto de su preferencia. Al final seleccionaremos algunas para darles respuesta y de antemano nos disculpamos si no conseguimos cubrirlas todas. Iniciamos la conversación con María Solanas. ¿Cómo ha aumentado la pandemia las desigualdades entre hombres y mujeres, particularmente con respecto al trabajo doméstico y al de cuidados no remunerados? ¿Se ve alguna oportunidad en esta crisis para cambiar la forma en que la perspectiva de género puede incorporarse para mitigar la crisis? Tiene cinco minutos, María. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Bueno, en primer lugar me gustaría enviar un abrazo fuerte a México, que ha sufrido este seísmo hace apenas unos momentos y confiar en que la mayor parte de los ciudadanos y las ciudadanas estén a salvo. Quiero agradecer la invitación a la delegación de la Unión Europea en México y también mi alegría por compartir este debate con mis colegas. Si algo ha demostrado esta pandemia, como lo han hecho otras pandemias que la han precedido, la del Zika, la del Ébola o la del SARS, por citar las más recientes, es que la tarea de cuidados es central y la tarea de cuidados, digamos, sobre ella se establece todo el peso de la respuesta, tanto de la crisis sanitaria, como bien ha señalado Erika, como también en lo que tiene que ver con la atención de los menores y la atención de las tareas domésticas o la atención de los mayores dependientes. Esa tarea, antes de que viniera la COVID-19, ya correspondía en mucha mayor carga a las mujeres en todo el mundo. No estamos hablando de una realidad solo de la Unión Europea o de América Latina, estamos hablando de una realidad global. Las mujeres en todo el mundo, en base a los roles y estereotipos de género que se nos atribuyen como cuidadoras en nuestras respectivas sociedades, asumimos de una manera mayoritaria esa tarea de cuidados. Esta crisis que ha generado la COVID ha puesto de manifiesto no solamente que esa tarea de cuidados es esencial, el confinamiento ha venido además a exacerbarla con la mayoría de los niños y las niñas también confinados en sus casas, con sus padres, con sus madres. Y esa tarea de atención a los menores que no han podido ir a los centros educativos por el confinamiento también ha sido asumida mayoritariamente por las mujeres. Todo este trabajo no remunerado de los cuidados, de la atención a los menores, de las tareas domésticas, es un trabajo invisible que carga enormemente a las mujeres, que no se refleja en ninguna de las de los elementos que digamos forman el producto interior bruto de un país, de una economía, pero que es esencial y esto la pandemia de la COVID lo ha demostrado, es esencial para mantener la respuesta y lejos de producirse o de poder producirse una nueva dinámica en ese reparto, en esa corresponsabilidad entre hombres y mujeres de estas tareas, todas las encuestas que se han hecho de urgencia durante la pandemia nos indican lo contrario. Las mujeres han asumido también en este momento de confinamiento con todos los miembros de la familia en el hogar, han asumido en mayor medida la tarea de cuidados no remunerada, lo cual efectivamente no es sostenible ni en el tiempo ni en ni en la situación de las mujeres y tiene que encontrar una respuesta pública, de política pública. Porque es también una manera de visibilizar, esto no pertenece al ámbito digamos de la actividad privada solamente, sino que las tareas de cuidado son centrales en cualquier país, en cualquier sociedad y por tanto también hay que darle respuestas desde las políticas públicas. Por poner un elemento positivo, esta sería, si uno revisa la literatura y el trabajo académico al respecto de otras pandemias, esta sería la primera pandemia que de alguna manera se plantea con rigor incluir la perspectiva de género en la respuesta, no solo de la crisis sanitaria sino también en la respuesta económica y social que es fundamental. Y en ese sentido sí podríamos pensar que es una oportunidad, ¿no? La prioridad que algunos países de la Unión Europea, la propia Unión Europea ha hecho un llamamiento, aunque ha sido lenta, he de decir, a subrayar la importancia de la perspectiva de género en la incorporación de la respuesta inicial a la pandemia. Pero ha reaccionado, voy terminando, gracias Erika, sí podría ser una oportunidad. Algunos países lo están demostrando, la Unión Europea lo está poniendo sobre la mesa, España o Suecia por citar algunos, creo que México también. Sería una oportunidad de por primera vez asumir en una crisis esas características que puede además ser modelo para crisis futuras como crisis climáticas, por ejemplo, que tendremos crisis de emergencia climática, incorporar la perspectiva de género como mejor respuesta para salir mejor, con más equidad de la crisis que estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Muchísimas gracias María. Sara, ¿cuáles son las principales políticas en términos del mercado laboral que ha implementado la Unión Europea en respuesta a la pandemia y cómo se ha incluido en ellas la perspectiva de género? Tiene cinco minutos. Gracias Sara. Yeah, thank you very much for the invitation and I was also sorry to hear about what happened in Mexico and I hope the consequences will be not too serious. So, coming to the impact on the labor market in the EU, the pandemic has had a huge effect. The unemployment is expected to rise up to 11% in 2021. Youth unemployment even more, up to 30% possibly, and also the pandemic has accelerated some trends such as digitalization that will change the labor market demand and the demand for skills. Specifically for gender, as Eric has mentioned in the introduction and also Maria, the impact is different for women because the work-life balance has worsened more for women than for men and the risk of unemployment is higher for women because the women are employed in those sectors that are highly affected. Now, coming to the response of the labor market. Now, coming to the response of the EU in terms of the labor market, there are two main instruments that have been put in place. So, one is the short, they support, it's a temporary support instrument to mitigate unemployment risk, to support short-time working scheme in member states. The other one is the temporary financial instrument to reinforce the European budget. And it's known with the name of Next Generation EU or Recovery Fund. Now, this one is also divided into two different sub-instruments that were already part of the multi-annual financial framework of the European Union, but the Recovery Fund, or the Next Generation EU, reinforce it. So, add money to these instruments that were already in place. Now, when it comes to the gender perspective, there is nothing specific or explicit that has been put forward yet in these instruments, although it is likely that through gender mainstreaming, this will be taken into account as these instruments will be detailed in the next months. It is also important to remark that the current commission is highly, it has a high political commitment to gender equality. In fact, it's the first European Commission that has appointed a commissioner with a dedicated portfolio for equality, Helena Daly. And under her mandate, the commissioner had indeed, I mean, the commission had indeed approved right before the COVID-19 outbreak, the gender equality strategy for the period 2020-2025. So, the gender equality strategy was already in the agenda of the commission, but it will indeed provide the framework to integrate the gender perspective during the recovery in the EU. The gender equality strategy has three main pillars for action, which reflect an holistic and integrated approach to gender equality, because it tackles the gender-based, I mean, it aims to address gender-based violence and stereotypes to increase the, I mean, to improve the position of women in the labour market, and finally, to promote the leadership of women in economy and society. In addition to this pillar, the gender equality strategy also remarked the importance of gender mainstreaming in all the EU policy initiatives, and so this will apply also to the initiatives that are approved under the recovery plan after the COVID-19. Indeed, indeed, the strategy establishes a task force for equality, which includes representatives of each policy areas to represent the gender perspectives around all the tables that discuss policies for the labour market, but also in other policy areas. So, gender mainstreaming, I would say, is the main instrument that is currently available to include the gender perspective in the recovery plan. Indeed, Elena Dalli has ensured that the task force is being participating around the tables. However, I mean, it's always hard to monitor how this, how this is implemented, because there are no clear objectives in terms of expenditure to dedicate to gender objectives, and also there are no data on how expenditure is allocated across gender. There are also other initiatives of the European Commission, but maybe I can detail later on how this can impact on the labour market during the recovery. Thank you so much, Sara. Vamos ahora al caso de México. David Ramírez, ¿cuáles han sido los efectos de la violencia contra mujeres y niños durante la pandemia en México? Y si tienes algunas recomendaciones de política pública para que los gobiernos locales den respuesta efectiva a esta situación? Tienes cinco minutos. Muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno, buenos días a todos y a todas, a las colegas que están participando en Europa Europea por invitarnos y a todos los que y las que nos están acompañando. Empiezo directamente con el punto. Yo lo plantearía de la siguiente forma. El reto que representa la pandemia con las acciones que se han tomado para contener su crecimiento está inserto. Es como el tercer tiempo de tres tiempos distintos que han sido particularmente desfavorables para las mujeres en el país. Y yo creo que hasta podemos hablar de América Latina y de otras partes del mundo. Pero me concentro en el país. El primer tiempo, es el primer tiempo que fue marcado claramente por la reacción del movimiento feminista, en donde hubo grandes protestas, grandes movimientos. Tomaron las calles de las protestas. Y los protestas, grandes movimientos. Y las protestas, grandes movimientos. Y las protestas de las protestas más fuertes, más visibles, con mayor energía y mayor coraje que ha registrado el país por parte del movimiento feminista. Tanto en agosto de 2019 como en la más reciente, en marzo de 2020. Para visibilizar dos cosas. El gran problema que implica la violencia de género que estamos viviendo en el país. Y la ausencia de respuesta, de empatía de los gobiernos en distintos niveles. Aquí estamos hablando de gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, particularmente el gobierno que tenemos ahora ha proporcionado respuestas poco satisfactorias ante el movimiento feminista. Entonces, eso ha sido un primer tiempo en donde se inserta esta situación en la que estamos ahora. El segundo tiempo es justamente la pandemia. Después de estas presiones, de estas reacciones ante la gran violencia que se ha acumulado y la falta de respuesta, viene esta coyuntura tan difícil que obligó a una cuarentena, a aplicar una cuarentena que se fue aplicando paulatinamente en el país y con grandes diferencias, pero que se inserta en un contexto, en un caldo de cultivo bastante complicado para las mujeres y sobre todo para los contextos familiares. Y ahí ha habido distintos textos, distintos trabajos, distintos datos que muestran cómo esta problemática, perdón, esta reacción de la cuarentena se incrementó la problemática. Por ejemplo, vimos, si nos enfocamos en el tema de Ciudad de México y las llamadas de emergencia que se reciben a través de una línea que se llama Línea Mujeres, tenemos un dato muy importante. En marzo, que es de este año, justamente cuando empieza la pandemia, si lo comparamos con marzo del año pasado, el incremento de llamadas se elevó a 191% y para abril se incrementó en 210%. Entonces, esto es un claro ejemplo de que hay ahí un problema y las autoridades nuevamente no estaban podiendo dar una respuesta. Esto constituyó el segundo tiempo de la relación entre género y pandemia, violencia de género y pandemia. El tercer tiempo en el que estamos o en el que vamos a entrar poco a poco es el escenario post-COVID o post-pandemia, post-cuarentena. Porque es una de las cosas en las que podemos estar seguros que va a pasar en ese escenario, es que nos va a acompañar una crisis económica que hace mucho tiempo que no hemos visto. Y no solamente va a ser local, va a ser nacional, va a ser regional, va a ser global. Y ahí sí, hay muchos ejemplos en la literatura, tanto de violencia de género, criminológica, etcétera, que las crisis económicas tienen impactos serios en los abusos contra mujeres, en la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí lo que estamos esperando es que en estos tres tiempos que se están marcando, se está acumulando un contexto muy difícil y que ojalá gobierno, sociedad civil, sector privado podamos aportar una respuesta, soluciones, de las cuales más adelante hablaré cuáles son las opciones. Gracias. Muchas gracias, David. Sí, el panorama se complica y sobre todo por el tema de la crisis económica que se añade a todo lo demás. En ese caso, querida Ruth Zabaleta, ¿cuáles son las principales consecuencias económicas de la COVID-19 para las mujeres en México? ¿Es posible que los programas sociales existentes puedan responder a esta situación extraordinaria? Tienes cinco minutos. Muchas gracias, querida Erika. Un saludo a todos los que estamos todavía temblando por el temblor y sobre todo agradecer, pues, la Organización de la Unión Europea de este tipo de diálogos. ¿Qué teníamos antes de la pandemia en México? Nosotros teníamos, al igual que el mundo, pues, un modelo económico patriarcal que determina que las mujeres asuman un rol de trabajadoras del hogar y cuidadoras de niños y de personas de tercera edad. ¿Por qué digo esto? Pues, tan solo hay algunos ejemplos que podrían ser contundentes respecto a este tema. El caso de las ninis llamadas despectivamente, que son personas que ni trabajan ni estudian, pues, el 80% son mujeres, pero más del 90%, 9 de cada 10 de estas mujeres, realizan trabajos en la casa. O sea, no es cierto que no hacen ningún trabajo, sino realmente hacen actividades en el hogar. Luego hay un 57%, tal y como tú lo dijiste, de mujeres que trabajan, pero en el ámbito informal. Y de estas mujeres hay más de un millón ochocientas mil que se dedican a trabajos domésticos. Entonces, estas mujeres no tienen prestaciones. Lamentablemente, un poquito antes de la pandemia, el Congreso de la Unión hizo cambios para que se les pudiera, pues, otorgar estas prestaciones por parte de quienes las contratan. Se vino la pandemia y se quedó suspendido, pues, esta obligatoriedad que tendrían las personas que las contratan. Luego también tenemos otro dato importante, que son que las mujeres en México, en promedio, al mes ganan cinco mil ochocientos pesos las que tienen trabajo formal contra siete mil quinientos pesos que tienen los hombres, que de todos modos sigue siendo muy bajo en términos generales. Entonces, nosotros en México creo que tenemos una gran ventaja. La ventaja es que las mujeres, este movimiento feminista del que hablaba David, no es un movimiento que comenzó a manifestarse en este año, sino que tiene varios años construyendo un modelo diferente para atender la situación de la igualdad de género. Y desde el 2007, las mujeres en la Cámara de Diputados, que eran el 24 por ciento de mujeres en ese tiempo, lograron un presupuesto de perspectiva de género, de transversalización de perspectiva de género. Lo ejercen 20 instituciones del gobierno federal y este presupuesto servía para atender todo lo que era política pública para lograr la igualdad de las mujeres. Entonces, tan solo podemos ejemplificar cosas, pues, en cuestiones de salud, en cuestiones de educación, se implementaron programas, incluso en el propio ejército, se implementó un recurso para que pudieran las mujeres hasta tener sanitarios, por ejemplo, que ya había mujeres en activo y que no tenían ni siquiera las condiciones para estar dando el servicio. Pero voy a regresar al asunto de lo que sucedió, de los antecedentes con este presupuesto. Que llega este gobierno y retira el presupuesto del Fondo Nacional del Emprendedor para enfrentar la cuestión económica, nosotros necesitamos que la Secretaría de Economía, pues, tenga los recursos suficientes. Este presupuesto de 30 millones de pesos fue retirado, también el financiamiento del microempresario de 120 millones de pesos fue desaparecido. Estoy hablando solamente para el caso femenino. También se redujo a un 50% el crédito para el bienestar de las mujeres y, lamentablemente, se desapareció el apoyo a la agricultura, ganadería y desarrollo rural, que en este momento, pues, son fundamentales para la cuestión de la alimentación. Se desapareció el apoyo total a las estancias infantiles y los apoyos para créditos de vivienda para mujeres y para infraestructura. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que se puede hacer y cómo se puede aprovechar la pandemia? Y empatarlo con el asunto de que las mujeres avanzaron en el ámbito de la igualdad política. Las mujeres en el 2014 logramos un cambio en el Congreso de la Unión para que hubiera paridad de género. Esto obligó a los partidos a que hubiera 50%, 50% de candidatos hombres y mujeres y se logró que la Cámara de Diputados lograra un 50% de integración de mujeres, es decir, la paridad. Estas mujeres son las que tienen la facultad exclusiva de los diputados para lograr que el presupuesto se apruebe cada año. Entonces, vuelve a reintegrar este presupuesto si las diputadas lo quisieran hacer, unidas todas, podrían lograrlo, que todos los presupuestos que se desaparecieron para apoyar a las mujeres en el ámbito de economía se pudieran recuperar, pero además se lograra transitar hacia otras leyes y legislación. ¿A qué me refiero? A que se podría lograr que se hagan mayores transferencias. Ahorita las mujeres dependen del 22.5% de transferencias económicas. Se incrementara el apoyo de las transferencias y además se apoyara con un bono, creo que ya se me terminó el tiempo, con un bono particular de las mujeres, ¿no? Muchas gracias, Ruth. Complicada la situación, pero hay iniciativas, hay avances del pasado, cosas que podemos aprender. Ahora hay que enfocarnos en el tema de la asociación estratégica entre México y la Unión Europea, ahora que vemos que tenemos algunos rasgos en común en este tema. La semana pasada, por medio del paquete Team Europe, la Unión Europea anunció que invertiría 7 millones de euros para cooperar con México en su respuesta a la crisis de la COVID-19. Desde su propio campo de especialización, ¿qué oportunidades identifican para que México y la Unión Europea intercambien lecciones, aprendidas y políticas para incorporar la perspectiva de género en este paquete? ¿Identifican acciones específicas que ambas partes podrían promover en el ámbito multilateral a favor de las mujeres y las niñas? Cada uno de ustedes tendrá tres minutos y seguiremos el mismo orden del principio, así que empezamos con María Solanas. Por favor, María. Gracias, Erika. Bueno, la verdad que la pandemia ha llegado en un año casi icónico para la causa de la igualdad de género. Este año se cumple el 25 aniversario de la plataforma y el plan de acción de Beijing y uno de los elementos que pueden ser más afectados es que precisamente se aparque la prioridad que se le iba a dar a la igualdad de género en la agenda internacional, pero también en las agendas nacionales, que se aparque porque se considere que hay otras urgencias, ¿no? Siempre estamos en la tentación de considerar a la igualdad de género como una agenda casi para los tiempos de bonanza, ¿no? Los buenos tiempos y hay que pasar a considerarla una agenda clave para salir de los malos tiempos. No podemos superar una crisis si no tenemos esa perspectiva de género. Así que un primer punto que se me ocurre para, digamos, colaborar en el plano multilateral en un momento en el que además la agenda de la igualdad de género está sufriendo una erosión y se está produciendo un desgaste en algunos países, incluso en algunos países europeos, de los derechos y libertades de las mujeres, creo que la Unión Europea y México tienen que apostar de una manera más firme, más reforzada. El tiempo lo pide para que este año no sea un año perdido, no sea una ocasión perdida para relanzar la agenda de Beijing. Y también comprometerse, como creo que se puede exigir a México y a la Unión Europea, con no dar un paso atrás en los derechos y libertades de las mujeres, digamos, acordados en Beijing. Ahora mismo estamos sufriendo un momento en el que está en peligro ese lenguaje universal, ese acuerdo universal sobre algunos derechos. Tú has nombrado alguno. El acceso universal a la salud sexual y reproductiva es un elemento fundamental que está ahora siendo cuestionado en algunos lugares del mundo. Lo que significará nuevas vulnerabilidades para las mujeres, lo que puede significar, en fin, no el ejercicio de nuestras libertades y derechos fundamentales. Por tanto, yo creo que la Unión Europea y México tienen que sumar fuerzas en esta agenda internacional multilateral, acompañar a Naciones Unidas en este año, en este 25 aniversario, y comprometer algunas acciones concretas, algunas acciones concretas en los temas más clave. Las dimensiones políticas y económicas son las más difíciles, además del tema de la salud sexual y reproductiva. Las mujeres seguimos ocupando el 6% más o menos de los puestos ejecutivos en el mundo. Es decir, apenas hay 19, 18 mujeres como jefas de Estado y de Gobierno frente a 100 y muchos hombres de los 193 países que componen las Naciones Unidas. Así que en la dimensión política hay que comprometer acciones concretas para promover el liderazgo femenino. Presencia paritaria en las listas electorales es imprescindible, pero no es suficiente. El acceso a los puestos de poder no es solo la presencia. Y en la dimensión económica, que Ruth ha subrayado, son dos dimensiones. Además, en la dimensión económica, los datos del Foro Mundial de Davos de Brecha de Género están anunciando un retroceso. Todavía nos tomará más tiempo si no se toman medidas adicionales para alcanzar la igualdad de género. La Unión Europea, por dar un dato y terminar aquí, tardaría en la situación actual, y si no toma medidas adicionales, 54 años en llegar a la paridad. Recordemos que 25 años después de Beijing, ningún país del mundo, ni siquiera los más avanzados, han logrado la igualdad. Por tanto, tienen que sumar esfuerzos y comprometer acciones concretas, específicas, en los planos económico y político, fundamentalmente, y no vencer, digamos, resistir el intento de desmontar algunos elementos fundamentales de Beijing, como el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Gracias. Muchísimas gracias, María. Sara, your thoughts? So, I think that a first probably overarching area where there could be fruitful exchanges is, I don't know, perhaps the lesson learned about what tools are successful in ensuring that gender mainstreaming deliver the expected results. And regarding this, it's also possible to cooperate, to enhance monitoring of such results through data collection that fits to the purpose. Then, also, an overarching area is how to build an integrated political framework to address the multidimensionality of gender inequality that comes, that came out several times during our discussion, I mean, it is important that there are several policy instruments to tackle different aspects of the problem because, for example, acting on the labor market without acting on, I don't know, the care responsibilities and the gender stereotypes would not help as the legislation in the EU also showed in the past decades. Then, concerning some policy areas specifically, I think that there is room for cooperation and exchange of experiences and best practices in the area of skills development. I guess that in the next years, skills development will be more important than ever because of the digital transformation that accelerated, as I mentioned, but also because all the women working in those sectors that are highly affected by the pandemic will need to reskill or upskill to be able to transit in the labor market and avoid to be left outside the labor market. So, in the area of skill development, I think that there is room to identify what works and what does not work, to make sure that investments are effective. And then something that also Ruth mentioned, the caring infrastructure, this is a very important aspect of female labor market participation and it requires time to be announced. So, I think that insisting on cooperation on early childhood and care, early childhood education and care could help both areas to, I mean both Mexico and the EU to improve on gender equality. Muchas gracias. Muchas gracias. Sara, David, ¿qué ideas se te ocurren? Hay dos ejes sobre los cuales todos los actores involucrados y aquí remarque involucrados como no solamente autoridades, sino también otros sectores de la población, pueden hacer algo. En el tema de lo que, los retos que se vienen en el escenario post-COVID para la violencia de género. En primer lugar, tenemos que trabajar en reducir la terrible cifra negra que tenemos en el país y que en un escenario de cuarentena y en un escenario de post-COVID no va a reducirse de manera natural, ¿no? Al contrario, por ejemplo, durante la cuarentena ya se ha dado, se ha estudiado, se ha documentado que una, se redujeron las carpetas de investigación que son las que generan la cifra oficial que el gobierno da de distintos delitos relacionados con violencia de género. Pero se redujeron porque la denuncia era todavía más difícil, ¿no? No podían salir a poner una denuncia, las oficinas en donde se reciben las denuncias estaban cerradas, etc. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que atender, no solamente mejorando y evitando la revictimización dentro de las instancias encargadas de recibir la denuncia, sino abrir otro tipo de canales para captar información y captar estas llamadas de emergencia, estas solicitudes de auxilio, solicitudes de información. Son insuficientes. Tenemos un 911 que es relativamente reciente y que necesita todavía mucha inversión y mejorar sus protocolos para dar cuenta de eso. Ese es uno de los primeros pasos que se tienen que hacer, abrir los canales para que entre la denuncia y para que las mujeres que necesiten atención y estén en situaciones de emergencia puedan tener una voz y la puedan recibir. En segundo lugar, viene el tema de atender las vulnerabilidades que se van a generar o se van a incrementar a raíz de la crisis económica que viene. Y esto tampoco es algo muy complicado porque podemos tener, a partir de la información que tenemos, podemos identificar perfiles muy claros de qué sector dentro de las mujeres son mucho más vulnerables con el tema de la violencia de género. Por ejemplo, los datos que nos aporta la línea de mujeres en la Ciudad de México, esto que mencionaba al principio de mi participación, nos da muy claro. Por ejemplo, la edad promedio de las víctimas son 40 años, el 58% de las víctimas son solteras, 44% son empleadas, el 34% se dedican al hogar, el 66% da cuenta de que se están siendo victimizadas por sus parejas. Entonces, con todo este tipo de información podemos generar perfiles muy claros para poder atender estas vulnerabilidades que se van a exponenciar con la crisis económica. Perdón. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, no se necesita solamente un trabajo de policial como tal, se necesita un trabajo mucho más integrado en donde las distintas herramientas que tiene el Estado pueden hacer uso de esta información, detectar perfiles, detectar la dimensión local, es decir, los contextos urbanos en donde esto se está dando, y poder actuar ahí. Por ejemplo, hay evidencia, hace falta ver cómo funciona esto en México, de que una forma de atender el feminicidio, por ejemplo, de manera temprana, es tener la capacidad de detectar intentos de suicidio por parte de hombres. Si el Estado, si las instituciones tienen la capacidad de detectar eso, uno puede reducir la probabilidad de que se realice un feminicidio. Entonces, por ahí van las cosas que debemos de pensar hacia dónde podemos atacar estas vulnerabilidades. Muchas gracias, David. Ruth, la respuesta en materia económica ha sido muy distinta en Europa que en México. ¿Esto qué significa para las mujeres mexicanas? Tienes tres minutos. Gracias. Muchas gracias, Erika. Yo creo que nosotros hemos avanzado muchísimo las mujeres mexicanas desde que tenemos una importante participación en el Congreso de la Unión, y eso ha sido a partir de la unidad de las mujeres. Y en este caso yo quisiera retomar la pregunta original que nos hicieron. Antes le quiero enviar un saludo a los integrantes de COMEX que nos están enviando mensajes. Me parece importantísimo que este recurso se destine para tener datos actualizados, oportunos, para poder crear diagnósticos y poder dar respuestas oportunas. México tiene para combatir la violencia contra las mujeres un protocolo único en el mundo, que es el de la alerta de violencia de género, y se debe de actualizar, debe de perfeccionarse, y también se debe de combatir la impunidad, pero necesitamos datos actualizados. Otra cuestión que me parece fundamental, porque muchas mujeres de las que están ahora participando en el Congreso de la Unión no tenían experiencia legislativa, que ese recurso sirva para capacitar a las mujeres para que puedan proponer iniciativas y puedan proponer soluciones legislativas en leyes nuevas o reformas constitucionales para poderle dar oportunidad a las mujeres para enfrentar esta problemática económica. Ya se habían estado haciendo algunos cambios antes de la pandemia por parte de algunas iniciativas aisladas, y sin embargo no habían fortificado porque no hay un apoyo para estas participaciones de las mujeres, y a veces no hay un cabeldeo suficiente. Eso podría hacerse con ese dinero. Otra cuestión a mí que me parece importantísima es que los organismos internacionales tengan confianza en las mujeres, que la Unión Europea pueda destinar mayores recursos a organizaciones como México Evalúa, o como otras organizaciones que también apoyan a las mujeres para poderles dar capacitación en este periodo, para poder reactivar económicamente sus pequeñas empresas, sus medianas empresas, que haya un banco de mujeres, porque nos pueden dar los recursos de manera directa para que nosotras impulsemos también el apoyo económico al país. O sea, me parece fundamental que los organismos internacionales también puedan apoyarnos de manera definitiva. Y una última cuestión que a mí me parece fundamental es obligar al Poder Judicial a nivel internacional a que tenga un mayor protagonismo en una participación de solución de problemas. O sea, la impunidad de nuestro país es lo que ha evitado que haya mejores resultados de las políticas públicas que se impulsan desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial a nivel internacional debe también rendir cuentas y haber puntualmente un seguimiento de qué están realizando en torno a disminuir la violencia contra las mujeres, y en nuestro caso en México, pues a disminuir los feminicidios sobre todo, ¿no? De acuerdo, pues les agradezco mucho estas dos rondas de preguntas y ahora vamos a las de nuestra audiencia. Empiezo por Sara. Dicen que es muy interesante lo que has dicho sobre estrategias que incluyen técnicas holísticas para resolver problemas en materia de género. Quisiera saber dónde encontrar más información sobre este enfoque holístico o estas técnicas holísticas. Sí, bueno, I would say que es la posibilidad de empezar a comenzar a, first of all, a la looking at the gender equality strategy. I think that gives an idea of how the different dimension of gender inequality can be integrated into a policy framework for a holistic action. Then I think that having a look to the gender equality index that is being developed by the IGE, European Institute for Gender Equality, gives also a good idea of all the dimensions and sub-dimension that contribute to generate gender inequality or gender equality in a positive term in a society. So I think this is a starting point to understand more or less all the dimension and to dig a bit more into the details of what we have discussed today. And also, if you allow me, Erika, I've seen that someone asked about some institution of the EU that identifies good practices and promotes directives. So I would refer again to the European Institute for Gender Equality, definitely they track progress on gender equality in the EU, they compare countries and also in all different dimensions so you can see where progress is happening in different areas. I'm not sure they have something on good practices in terms of showcasing stories of success and so on, but I guess so, I mean, I'm sure that in some reports they display some, okay, I think Maria can add on this. So yes, in terms of directives, there is the committee of the European Parliament, the FEM Committee for Women's Rights and Gender Equality, and then the DGs, the Director General of Commissions, but it depends on the policy area that promotes directives for, or in general, legislative actions for gender equality in the EU. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Erika. Thank you very much. 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 poniendo un poco de luz sobre por qué estas mujeres, que efectivamente han gestionado relativamente bien la pandemia, lo han hecho. Para empezar, efectivamente es un número mínimo de mujeres. Ese análisis jamás podría haberse hecho con los hombres. Insisto, hay entre siete y diez jefas de Estado y de gobierno en todo el mundo. Por tanto, analizar cómo lo han hecho esas mujeres era un ejercicio periodístico relativamente fácil. Mi idea o mi propuesta es que esas mujeres, fundamentalmente la primera ministra de Nueva Zelanda, pero no solo, han hecho bien su trabajo porque son buenas líderes, no porque sean mujeres. Son buenas líderes en el sentido de que tienen buenas dotes de comunicación, empatía con con la sociedad para la que han sido elegidas para liderar esa sociedad. Han reaccionado con rapidez en un momento crítico. Han sabido ver todas las dimensiones del problema. En ese sentido, creo que han sido líderes inclusivas. Y eso ha sido un acierto para gestionar una pandemia que afecta a todo el mundo, a toda la sociedad por igual, pero que efectivamente afecta con más dureza a la población más vulnerable. Todas esas primeras ministras que han hecho, digamos, o que se considera que han hecho bien la gestión de la crisis, no son necesariamente propias sus actitudes por ser mujeres. Esto también lo quiero subrayar. Este esencialismo que se nos atribuye a las mujeres sobre nuestra capacidad de empatía, afectividad, cuidado, vuelve a reforzar los estereotipos de género que nos atribuyen a las mujeres. Las mujeres podemos ser buenas líderes, somos buenas líderes, somos pocas líderes. Si hubiera más, seguramente habría muy buen referente. Y estas mujeres verdaderamente han demostrado, son un buen ejemplo de que necesitamos esos liderazgos inclusivos distintos. Todas las mujeres, además, en esa playa de mujeres, la primera ministra de Nueva Zelanda o la canciller alemana Angela Merkel, son completamente diferentes. Y sin embargo, son buenas líderes, ¿no? Y también han sido líderes, y aquí termino, en un contexto propicio para la igualdad de género y para la participación política de las mujeres. Son líderes de países que han impulsado durante años la participación política de las mujeres. No en todos los contextos es tan fácil que una mujer llegue a ser primera ministra, pero han llegado porque son buenas, no porque son mujeres. Y además todas son distintas, ¿no? Y esa diversidad y esa excelencia no significa que haya de ser la vara en la que medir el acceso de las mujeres a la política. También hay hombres que no son excelentes y también acceden a la política. Este es otro elemento que sí me gusta subrayar. Gracias. Muchas gracias, María. Quizás parte del riesgo de esta pandemia es que visibiliza de manera muy clara los problemas que ya teníamos, los exacerba, nos pone el foco ahí de esto lo tienes que solucionar. Y sin embargo, hay un instinto probablemente natural de volver a como estábamos. El caso es que termine la enfermedad y volvamos. ¿Cómo hacemos, David y Ruth, en el caso de México, para que esto que se exacerba con la pandemia, esto que se ve tan claramente, la violencia de género por una parte y también la desigualdad en el ingreso, en los puestos de trabajo, la sobrepresencia femenina en el sector informal, ¿cómo hacemos para aprovechar como excusa la pandemia y cambiar esta situación en el caso mexicano? ¿David? Claro, Erika. Gracias. Y aprovecho también para abundar un poco sobre el punto de que la cooperación internacional, en específico la Unión Europea, no le puede enfocar sus baterías para apoyar justamente a revertir esto que se está generando y no regresar a esa normalidad que ya de por sí está generando graves problemas y grandes daños en la población. En primer lugar, necesitamos insistir en que se necesita información. Es una gran mentira que de repente aparece en los medios, en los debates, que el problema está sobre diagnosticado y no es cierto. Realmente hace falta muchísima información. Los contextos latinoamericanos adolecemos mucho información de calidad para conocer cuál es la extensión del problema y poder atenderlo con las herramientas que están disponibles. Entonces, ese es uno de los puntos. Necesitamos mejorar la información que tenemos a la mano para saber la extensión de la problemática, la extensión de la victimización, la extensión de la revictimización. En segundo punto, necesitamos trabajar con las instituciones, con las organizaciones para revertir desde ahí justamente toda esta, la manera en que se está alimentando esta forma machista de afrontar las cosas y esta forma machista que deriva en una revictimización en contra de las mujeres, que resulta en una, en la imposibilidad de generar una denuncia o que simplemente no detectan como una problemática atender el, la problemática que va a generar, por ejemplo, la crisis económica en los contextos familiares. Eso se tiene que atender y se tiene que atender trabajando con las organizaciones, trabajando con las instituciones, trabajando con los tomadores de decisiones, hablando con ellos, mostrando la problemática. Ahí hay un espacio importante para invertir. Y en el tercer punto serían intervenciones. Hay una de las cosas que México ha logrado avanzar poco a poco, es que se han generado esfuerzos locales, que sí han logrado poco a poco ir mostrando que hay rutas posibles para salir adelante. Entonces yo creo que estoy convencido que la cooperación internacional y todos los interesados deben de acercarse a ese tipo de esfuerzos, detectar cuáles son los principales retos que tienen, invertir ahí para mejorar y potencializar la capacidad de impacto que puedan tener. Un ejemplo muy claro que va a pasar ahora es la relación entre las mujeres y la economía informal. Como tú bien dijiste en tu introducción, su participación es muy, es muy importante. Pero esta participación está acompañada con toda la carga que tienen además en el hogar. Y entonces, y esto, si además tomamos en cuenta el factor de sus parejas, va a generar una tensión en el hogar que va a exacerbar problemas que ya existían. Entonces, si no estamos pensando, diagnosticando esto y pensando con el apoyo de la cooperación internacional y con el apoyo de todos los actores involucrados en formas de atenuar estas vulnerabilidades muy localizadas también, ¿no? Entonces no vamos a tener un problema que no vamos a poder contener. Entonces, esos serían los tres puntos que yo sugeriría en donde nos tendríamos que enfocar para encaminarnos hacia una salida de lo que viene. Muchas gracias, David. Ruf, esta misma pregunta, pero también enfocada a que nos preguntan si hay algún mecanismo o programa en México que garantice que se inserte la perspectiva de género en la formulación de políticas públicas en todas ellas, en todos los niveles. ¿Tenemos algo así? Sí, lo tenemos. Bueno, el presupuesto de perspectiva de género se origina precisamente por la discusión que se hace en el Congreso de la Unión de tener una política así. El sexenio pasado, incluso uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo era precisamente la igualdad de género. Se desapareció en este sexenio, pero yo creo que la sororidad y la resiliencia de las mujeres en México debe de servir para seguir unidas en este momento y lograr política pública para que las mujeres puedan enfrentar la problemática económica que se viene y de la violencia también que se ha incrementado. Creo que en este momento es fundamental que las mujeres se vuelvan a unir, que hagan un gran pacto. Mujeres legislativas, presidentas municipales, organizaciones sociales y logremos, por ejemplo, que se otorgue este bono contra el hambre en el ámbito rural, que quienes hayan perdido su empleo, las mujeres que hayan perdido su empleo tengan su ingreso vital y sobre todo las mujeres que son pequeñas y medianas empresarias no cierren sus empresas, que tengan un bono de inversión extraordinario. Tenemos una subsecretaria dentro de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, precisamente integrante de Comex, que tiene mucha experiencia en esto, que impulsó todo el capítulo de Voces Vitales en México y que tiene la experiencia suficiente para poder implementar un programa muy ambicioso desde la Secretaría de Economía para impulsar estas pequeñas y medianas empresas de las mujeres, volver a rescatar el recurso que se perdió, pero además incrementarlo y desde ahí darle la capacitación a las mujeres para poder enfrentar la problemática que se viene. O sea, sí, sí existe esta política, nada más que estaba un poco, pues, empolvada. Tenemos que salir, las mujeres, así como lo hicimos en enero, febrero, como lo dijo David, tenemos que volver a salir de la mano y decir, estamos aquí y necesitamos que se nos vea con la dimensión que se vea justo. O sea, combatir la violencia contra nosotras no implica nada más hacer leyes, sino seguir unidas y exigir políticas públicas que den resultados, que se le dé seguimiento, que haya datos, que haya procuración de justicia. O sea, creo que esto es lo que tenemos que seguir haciendo las mujeres en México. Muchísimas gracias, Ruth. Una pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas en Europa para la prevención de la violencia doméstica durante la pandemia? ¿Qué se ha discutido en Europa, Sara o María? ¿Quién se anima? María, vale. Bueno, la verdad que no todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen, digamos, la misma legislación y las mismas medidas para combatir la violencia de género. De hecho, hay países que no lo tienen, digamos, como un proyecto central. El caso de España, como saben, se aprobó de manera muy incipiente una ley integral contra la violencia contra las mujeres y la propia Unión Europea, a sus suscrito el tratado internacional más importante a este respecto, que es el Convenio de Estambul, del Consejo de Europa. La Unión Europea lo ha suscrito, pero algunos Estados miembros todavía no lo han hecho. Y, además, en la medida en que algunos Estados miembros no lo hagan, digamos que el Convenio de Estambul tendrá dificultades también para incorporarse a la quicomunitiva, a la legislación europea, digamos, de manera plena. Pero aquellos países que hemos implementado leyes contra la violencia contra las mujeres, digamos que el elemento fundamental en el caso de la ley española es incluir todas las dimensiones del problema. Las dimensiones, por supuesto, de denuncia, protección, de seguridad, pero también la dimensión social del problema. Facilitar a las mujeres que sufren violencia la posibilidad de salir de sus casas, de, digamos, de estar en un hogar, en una casa segura, ¿no? Todas estas medidas de carácter social son casi tan importantes como las medidas de seguridad. Y cualquier, digamos, cualquier ley que en estos momentos aspire a ser eficaz tiene que ser una ley integral que también incorpore efectivamente protección a los hijos, protección social, económica, protección psicológica. Y otro elemento fundamental también de la ley es que los juzgados, no solamente las policías que reciben las denuncias, los juzgados que juzgan, tengan también un expertise de género. Porque, bueno, como en cualquier sociedad del mundo, la mayoría del Poder Judicial no ha enfrentado esos problemas hasta recientemente que se han puesto, digamos, sobre la mesa como problemas sociales, ¿no? Han salido del ámbito privado afortunadamente y, por tanto, también hay una parte de la ley que incluye la formación de los jueces y de las juezas para poder abordar todas las dimensiones de la violencia contra las mujeres. Yo recomendaría a la española por ser una ley, digamos, pionera. Hay algunos otros países de la Unión que tienen legislaciones y, como gran tratado, digamos, el más completo y el más garantista, el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, sin ninguna duda. De acuerdo. Pues muchas gracias, María. Infelizmente se nos agotó el tiempo. Yo esperaría y desearía de todo corazón que una vez que la pandemia ha visibilizado de esta forma, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, tanto en Europa como en México, que nuestra nueva normalidad sea de verdad de más igualdad, con mucha más perspectiva de género y que de verdad contemos con esta cooperación internacional entre nosotros para tener los recursos, los datos, la información para poder atacar de lleno este problema que es común a todos, sin importar aparentemente niveles de ingreso. Agradecemos también a nuestra audiencia por estar aquí, a pesar del susto, los que están en México y les invitamos a responder la encuesta que les enviarán por correo electrónico. Mil gracias a los panelistas por su tiempo, su disposición y su conocimiento. Y nos vemos aquí la próxima vez para discutir algún otro tema importante que nos vincula a la Unión Europea y a México. Un abrazo fuerte, cuídense mucho.